¿Qué haces ahora? Gastándote la vida Viviendo sin sentido Sin rumbo ni porque ¿Qué haces dormida? Ahora que te llamo Buscándole la punta A un lápiz ya gastado La vida no es lo que tú crees que estás viviendo No quieras saltar en pleno vuelo Es el abismo que te espera cuando muerdes Sus labios de sal Aquel diciembre Perfecto como fue Porque así te encontré Porque la vida es Oh, oh, oh Salir desnudos en verano o en invierno Decirle al mundo lo que soy y lo que quiero Andar descalzos en la arena del desierto Y dibujarte sola en el medio del pecho Perfecto como fue Perfecto como fue Porque así te encontré Porque la vida es Oh, oh, oh ¿Qué haces ahora? Dime que te atormenta Las dudas son candados En medio de tu puerta La vida no es lo que tú crees que estás viviendo No quieras saltar en pleno vuelo Es el abismo que te espera cuando muerdes Sus labios de sal Aquel diciembre Aquel diciembre Perfecto como fue Porque así te encontré Porque la vida es Oh, oh, oh Salir desnudos en verano o en invierno Decirle al mundo lo que soy y lo que quiero Andar descalzos en la arena del desierto Y dibujarte sola en el medio del pecho Salir desnudos en verano o en invierno Decirle al mundo lo que soy y lo que quiero Andar descalzos en la arena del desierto Y dibujarte sola en el medio del pecho Perfecto como fue Porque así te encontré Porque la vida es Oh, oh, oh ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? No, 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 no ¡Gracias!